Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡Fuertz! ¡Paja grupal número 2! Segundo vídeo consecutivo en el que denuncias de jugadores uno más de los jugadores a los que has denunciado recientemente han sido declarados culpables Ya está, paja grupal finalizada ¡Chicos! ¡Lo estamos consiguiendo! Limpiando Counter Strike 10.900 De verdad que qué asco, qué asco Por un lado cuando entro aquí y veo este anuncio es como ¡Oh qué bien! Y por otro lado digo ¡Qué cabrón! Es que de verdad llevaba hacks y iba a cargar hasta la muerte ¡Cerdo! Lo siento por este comienzo tan épico y tan legendario Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿qué tal estamos chicos? Me llamo Hackers Mocosos el día de hoy Volvemos con la tradicional serie del canal donde un perturbado como yo Que ese global elite sobra, vamos, me vuelan los pelos Se crea una cuenta desde cero para ver cómo le ponen la cara fina a hostias con... Bueno, mejor dicho, sin Prime Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es el pan de cada día Vamos a jugar el día de hoy una partidita Se me está haciendo bastante largo el salir de Sheriff No lo entiendo, no entiendo el cómo puede ser Pero también os digo una cosa, ojo, detalle muy importante El último vídeo, palmamos todas las partidas, nos metieron contra Hacker No, perdón, ganamos una y palmamos otra Lo que quiere decir que posiblemente la que palmamos... Pues no nos cuente para nada Así que es muy posible también que si ganamos esta partida Disparemos para arriba Me cambia el nombre y me cambia la foto porque de verdad Yo os amo, yo os quiero, agradezco mucho vuestro apoyo Pero sois un poco pesados agregándome siempre Quiero pasar desapercibido, chicos Pues me mola porque es como... Corre, corre, pilla, pilla, que te pillo, tú la llevas Me vais buscando por la red Pero como me voy cambiando de nombre habitualmente, no me encontráis Mapa de cobblestone ¡Ay, qué susto! Ya estoy seguro que en el otro equipo llevan hacks Otra cosa es que se los activen o no Pero hacks llevan... Guau, vengo sin calentar, ¿eh? Esto puede dolerme el culo Se ha unido la partida Hostia, no me jodas Guau, esto huele a hack and muerte Ninguno se ha personalizado el perfil Ni foto ni puña Ah, vale, que me estás dando a través Que ya llegó a peonza, tío Que lleva... Guay Bueno, vamos a empezar a report Que me está pegando ahí a través Hostia, qué mala partida Ya os he dicho yo que pintaba feo Estamos muertos Esta partida va a ser súper rápida Va a ser hiper rápida Hello, you've got hacks? Ok, we are done Bueno, pues chicos, nada Vais a ver las hostias que me dan en cuestión Además, al ritmo de la música Va a ser muy divertido Speedy, te toca currar, hermano Vamos al lío Bueno, eso de que no llevas hacks Yes, you are hacking, bro Nada Triple Triplete Que no me toques Guau No llevas hacks para nada A reportar ¡Eh! La música comienza ahora 3, 2, 1 Que no me toques Que tortas Que tortas Que tortas Vamos chicos Una partida muy guapa Hemos quedado súper bien 0, 0, 12 Y lo mejor de todo es que hemos hecho una media de daño por ronda de 0 Vamos ¡Qué buena partida! Ahora bien Comentarios Llámame malo He quedado 0, 0, 12 Tío ¿Cómo puede ser que esté en Águila con hacks? ¿Cómo ha llegado hasta Águila con hacks? Esto es muy falso, tío Ya El mapa de goble Ya se me han ido las ganas de jugarlo Pa' 7 días Report Hackers Cerdos Es el nuevo comando que han puesto Perdona Perdona Estoy trabajando, tío Ya sudando Sudando estoy Os voy a ser honesto, tío Esta serie me mata mucho Entro con una motivación de jugar Porque me encanta, tío Quiero subir la cuenta Pero es literalmente imposible, tío Yo no voy ni a calentar Tal cual They are using hacks Just type me ¿Eres español? Sí, tío ¿Llevan chetos? Sí, por lo menos Dentro del que estoy No para de hacerme headshot Ah, de puta madre Gran guy yo creo que va chetado, eh De las últimas 6 partidas En 5 había hackers Y la que no había hackers Le he ganado Pero vamos Es algo Es algo horrible Qué mocha, tío Nada A mí no me gusta la hangai Es que no falla No falla, tío Bueno, vamos a ver si lleva chetos Eh Si no lleva Es la hostia Y me ando Así que vamos a rezar Que no los lleve Por favor Es lo único que pido Soy global Me pueden ganar Pueden ser smurf Pueden ser cualquier cosa Pero esas mochas Corriendo, tío Yo nunca me las creo Uno donde estaba yo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo que me puto falta, tío Que me mate el subnormal Y encima se parta la polla Me acabo de mellar un pringado ¿Y ahí me ha dado mal? ¿O es que no le ha entrado ninguna? ¿Por qué yo he visto la mira En su puta cabeza Disparando como un enfermo? Es que he venido de una partida En la que ni he disparado, tío Bueno Pues no creo que vayan chetados, eh Bueno, veremos a ver Qué es lo que podemos hacer, chavales O sea, me mola Que la partida de repente No duela tanto como al principio Meto la piña Ya va con pre-fire Ya va con pre-fire el cerdo Lleva uno de aimbot No me lo puedo creer, tío Se ha dado toda la vuelta Se ha dado toda la vuelta En serio, tío El aim guy va cargado, ¿eh? Acuérdate que va cargado Cago en la puta, macho Sí, va cargado Sabe dónde está exactamente Cada momento Cada persona, tío Tengo en su puta madre Que no, tío Que no me lo creo Yo me quería dar cuenta A ver si la podía subir Sin Prime a Global Y te prometo que es que O sea, la partida de antes Tres chetados El de mi equipo Los dos enemigos Muy buena Vete tú a punto, ¿vale? Piquea por punto Quédate por ahí guarreando Voy a piquear yo El otro lado No ha venido ninguno por aquí, ¿no? Solo uno Vale, no veo más ¿Dónde? Bombero Voy a hacer la perra, tío Voy a comprobar si van cargados Te digo si te cruzan por verde, ¿vale? Que lo veo Cuidado pajaritos y bombero Uno en bombero Uno en bombero Pero ¿y esa torta, tío? ¿Otra vez? Que no hay manera Va a entrar del tirón, ¿vale? Va Horrible Joder Vamos por aquí, por el fondo Si te ando Y a ver si... Si, puedes correr hasta la caja de cartón Hasta aquí no te oyen Ah, seguramente está esperando Yo no paso el primero, ¿eh? No me atrevo Tengo derecha Uno arriba, otro en punto Me va a salir piqueando a mí, ya verás Bueno, pues ha estado muy bien la partida, ¿verdad? Ha estado muy divertida Me encanta jugar así 14-3 Que va el hijo de... Muy bueno Es la hostia, tío Cada vez que lo mato se queja No sé, o sea ¿De verdad piensas que llevo chetos, tío? Si llevara chetos No iría un C8 Iría 27-3 Y te habría ganado ya Qué impotencia, tío Ahora me va a pegar una torta Acordaros Muy buena Gracias Vamos fuerte los dos puntos, ¿vale? Va Hacia eléctrico y luego punto Ya mataremos luego al del fondo Gira para la derecha Aquí cuando entremos Cuidado con la flash Uno fondo, ya lo he visto Toma tap A tu casa Muy buena Ok, ¿ves? Cada vez que lo mato, tío Ah, pero esta nos van a reventar Esta ronda Después de haberlos matado dos veces Ya verás cómo nos matan Buenísima Míralo Lleva peonza Lleva peonza al hijo de puta Horrible Un placer jugar contigo Igualmente, tío Cuídate Igualmente, chao Voy a ser muy honesto Y voy a ser muy sincero Voy a ser muy honesto Y muy sincero Creo que hasta Quizá demasiado sincero Cuando llevas muchas horas Jugadas a este juego Tú sabes cuando una persona Es buena Y cuando lleva chetos De primeras daba hostias Pero también los estaba fallando yo Entonces Si es igual de bueno que yo O un pelín mejor Me va a estar matando Como me estaba matando al principio Pero aún así Había cosas que olían raro Y mirar que he dicho Huele raro Huele raro Lo he empezado a reportar ya Con un par seguidas raras ¿Qué quiero decir con esto? Que yo entiendo que de primeras Muchos de vosotros Que no lleváis mucho tiempo jugado Me podáis juzgar De que estoy jugando mal De que me están reventando la cara Y ya está Pero de verdad Yo soy ese tipo de personas Que no juzga a nadie De hats Si no estoy completamente convencido Siempre que me veis jugar una partida Digo Uff Que mal me huele El mal me huele No es que lleve chetos Es que Hay posibilidades de que los lleve Porque Si fuera como yo Me mataría Como yo le mato a él O viceversa Pero cuando te metes O staff Esos preferibles Te sale mirando donde estás Ese tipo de detalles Hacen que huelan Y huele tanto este tío Que al haberlo matado Dos rondas seguidas De tap ¿Qué es lo que ocurre? Que este pavo Se carga del todo Este tío Llevaba chetos Desde el principio Y se los ha ido activando Y desactivando Se antojó hasta la última ronda Que llevaba Wallhack Pues nada Primera partida Tres hackers Uno de mi equipo Dos del otro equipo 0-0-12 Es como quedado Sin opción Segunda partida Equipo enemigo Un hacker Se los activaba Y se los desactivaba Eso ha hecho Que cuando se los desactivaba Lo reventaba He acabado positivo la partida O jugando contra un cheto Lo que quiere decir que Oye Más orgulloso no se puede estar Vamos a ver si por favor Entramos en una partida Que no haya chetos Para acabar este vídeo Y de verdad Irme súper relajado No vamos a ver tío Chavales Ya vengo sudando Dos partidas Dos horribles Perdidas Claramente llevan chetos Es que es la rutina tío Es imposible subir Vamos a ver ¿Qué es lo que tenemos? No es que paso de calentar Hello blackie How are you? I've got a button new for you Russian guy has hacks Pobre brú Tío me atravesa en la cabeza ¿Me está disparando otra vez? El que pensaba Que no podía llevar hacks Lleva peonza tío Turn off Please No se van a dejar Palmar Que va Que va Wow Que 0% tío Que 0% Vale De este rollo vamos ¿No? I've got to jump Out of the map Ah You've got two Esto es increíble tío Esto es increíble tío ¿Y qué hago yo ahora? Soy el único pringado tío Soy el puto único pringado Que no lleva nada tío Yo me deprimo con este juego tío Yo me deprimo O sea Yo De verdad Es que No vais a escuchar Una persona más honesta Que yo el día de hoy Os lo prometo Yo Si fuera vosotros En esta situación Que no os podéis permitir El comprar un prime Es que me componía Chetos seguro Estoy indignadísimo Ahora mismo tío Todos cargados Otra vez Wow Me está doliendo la vida tío No te No me dan ni la opción De verlos O sea No me dan ni la opción De verdad Tengo el pick Ellos aprovechan la caja Para matarme a través de la caja Ni los veo Es que ni los veo Otra vez que va a quedar 0-0-12 No un prime lol ¿Y qué pasa por no tener prime? ¿De qué mierdas te ríes? Y el otro también La carga O sea Es que esto ¿Qué es tío? Conter Conter Honestamente Gaven La estás cagando Así de grande tío La estás cagando Enorme ¿Qué día vas a meter Algo para evitar esto? Esto no es normal tío Es que no es normal Es que estoy indignadísimo Macho Mirad que al principio Cuando me tocaba un peonza Yo flipaba tío Porque nunca los había visto Pero es que ahora ya Que es que todas las partidas Veo uno Y acabas un poco quemado Venga mátame a través de rumbo Si total Claro Ahí está A través de rumbo en la cabeza Muy buena revolución Eres un máquina tío Ojalá te caiga un rayo Ojalá te caiga un rayo En la cabeza A ti Y a tu colega ¿Por qué vas a pagar esto? No te vas a pagar ¿Por qué te usas hacks? Bastard Es 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 Horribilante tío Es de los vídeos Que me voy de verdad Jodido Me voy amargado Quería jugarme una partida De dos contra dos Normal Y no he tenido cojones No he podido jugarme Una partida De dos contra dos Normal Y lo peor Es que encima Me pueden llegar A banear la cuenta Por conducta molesta De matar a mi compañero El cual lleva hacks Pero hey Counter Strike Está fantástico Consejo para todos Sé que no Y lo sé De verdad Sé que muchos No tenéis la posibilidad De comprarlo Pero si podéis Comprar el Prime ¿Cuál es la diferencia? Que antes Counter Strike Era de pago Tú pagabas 15 pavos Te daban el juego Y te daban el Prime Ahora Counter Strike Está gratis Pero si quieres jugar Sin hacks Tienes que comprar el Prime Básicamente han hecho lo mismo Pero ahora se puede jugar gratis La gente que no dispone De un puto euro Porque no tiene la posibilidad Y yo que sé tío No tiene la posibilidad Les toca esto Todos los días Counter Strike Acabará muriendo Por esta mierda Os lo digo de verdad Como no cambian algo Se va la mierda Que tres partidas tío Me voy a mi cuenta Me voy a mi cuenta A echarme una partida Dos para dos Nos vemos Adiós Estima me jodó el codo ¡Ándate a la mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.